y el tema es la discriminación de personas o grupos en 3, 2, 1. Bienvenidos a la misión del día de hoy, discriminación de personas o grupos. Hoy tenemos una invitada especial. Fíjense que estamos haciendo esta dinámica de que cada programa invitamos a algún experto y el día de hoy tenemos a Pilar Torres. Pilar Torres pues de alguna manera es una promotora de los valores cívicos, éticos, de la lectura infantil y el día de hoy nos va a compartir una información muy importante. Esto nosotros les llamamos cápsulas informativas y nos van a servir precisamente para que ustedes contesten de manera correcta las preguntas que vamos a tener más adelante. Son dos cápsulas y entonces arrancamos con esta. Por favor pongan mucha atención. Yo creo que no es necesario que tomen apuntes ni nada. Simplemente con estar atentos es más que suficiente. Pues Pilar, muchísimas gracias. Buenas tardes y te dejo los micrófonos. Hola, teacher. Hola, compañeros. Me da mucho gusto que me hayan invitado. Muchísimas gracias y me da mucho gusto conocerlos a todos. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y de un tema que desafortunadamente es muy común. Es algo que vemos todos los días, en todos lados, en la vida cotidiana. Y a lo mejor, a lo mejor nosotros mismos formamos parte de ello sin darnos cuenta. Eso lo hace más complicado de detectar, pero para eso estamos aquí. Entonces, si gustan, vamos a empezar. Dino a la discriminación. Así se titula nuestra breve cápsula de hoy. Resulta que cuando se discriminan las personas por alguna de sus características, su tono de piel, alguna discapacidad, su sexo, o sea, si son niñas o niños, estado de salud, condición económica, si le gustan los hombres o las mujeres, su origen étnico, se puede afectar su autoestima y su desarrollo y también, aquí viene lo grave, se limitan sus derechos. Todas esas cosas son muy dañinas. Pero ¿de dónde sale la discriminación? ¿Cuáles son sus causas y cuáles son sus formas? Si observamos y analizamos, notaremos que es más frecuente de lo que pensamos. Pero el primer paso, ¿saben qué? Es reconocerla para poder terminar con ella. Comúnmente, vamos a entrar en materia, comúnmente lo que ocasiona la discriminación son los prejuicios. ¿Saben qué es un prejuicio? Ahorita les voy a contar. Un prejuicio es una idea que nos formamos de las personas sin conocerlas. En esa imagen, ustedes, esta es de una película de hace muchísimos años, pero no sé si lo reconozcan, el muñequito de arriba se llama Stromboli y es el malo de Pinocho. Es una película de hace muchos años. Bueno, un prejuicio quedamos que es una idea que nos formamos de las personas sin conocerlas, basándonos en su origen y su apariencia. Ahorita les cuento por qué elegí a ese señor para ubicarlo ahí. Pero aquí hay un dato irrelevante. No sé si les ha pasado o ustedes han aplicado. Ay, cuando te vi creí que eras muy payasa, pero ya que te conozco, pues me doy cuenta que no. Es decir, la payasa era yo por juzgar a las personas sin conocerlas. Ese es un error que yo personalmente debo reconocer que algunas veces he cometido. Pero no importa. Se trata de reconocer los errores para no volver a cometerlos. Así se empieza a hacer la discriminación. Ahora bien, fíjense bien. Cuando ese prejuicio se asocia a un modo de actuar o de ser, entonces ya no solamente es un prejuicio, es algo más grande que se llama estereotipo. Cuando generalizas. Es decir, un estereotipo es una generalización que no nos permite conocer el fondo de las personas. ¿Por qué puse a Stromboli, el malo de Pinocho? Pues porque varios años después de que se hizo famosa esa película, se sabe que ese muñequito correspondía a un estereotipo que hacía pensar a los niños de aquella época que los gitanos, me parece que es un personaje gitano, que los gitanos eran malos y se robaban a los niños y un montón de cosas. Eso es un estereotipo y está basado en un prejuicio y es contra lo que hay que luchar. También abajo les puse una foto de un chavo que está vestido a la usanza punk, pero también hay una abuelita que está conviviendo con él como si nada, porque todos somos iguales. Ese es el punto a donde queremos llegar. A no discriminar. Ese es el reto. ¿Qué significa entonces discriminar? Ya se habrán percatado de por dónde va la costa. Discriminar significa separar, apartar. Tú no porque eres gitano, en este caso, o tú no porque traes los pelos todos parados, o tú no porque le vas a la América, o por cualquier razón que sea. Cuando yo separo, aparto, excluyo, y formo grupos desfavorecidos, esta discriminación trae problemas. Trae problemas entre los individuos porque se sienten excluidos, pero también entre los grupos, porque los grupos se convierten en algo muy difícil de soportar. El caso es que su familia, su salón, su escuela, esos son ejemplos de comunidades, porque ahí compartimos nuestras vidas. Todos formamos parte de distintas comunidades. Compartimos vidas, situaciones, ejemplos, aprendizajes, muchas cosas. En cada sociedad y en cada comunidad se deben de cultivar ideas a favor de la convivencia. Pero, desgraciadamente, y hay que decirlo, a veces ocurre al contrario. Muy frecuentemente ocurre al contrario. Es decir, que se construyen ambientes que no son sanos. Esos son ambientes que predisponen a la exclusión. No te juntes con ella, porque cualquier pretexto que quieren poner, al rechazo a las diferencias. Entonces, existen personas o grupos que ejercen la discriminación y otros que la sufren. Fíjense que, bueno, yo soy maestra. Entonces, yo he tenido alumnos que hace mucho, que me decían que no querían juntarse con algún compañero o compañera, porque, aunque son sus amigos y los quieren mucho, les daba miedo que después los demás también los molestaran a ellos. Ajá. Es decir, de una cosita de nada, a veces pasamos a un prejuicio, luego un estereotipo, y luego, ¿cómo lo arreglamos? El grupo, la convivencia, se vuelve un lugar muy difícil que tenemos que arreglar entre todos. Pero eso lo veremos en la siguiente cápsula. Muchísimas gracias, Pilar. Perfecto. Muy, muy clara la información. Te agradezco muchísimo. Pues vámonos directo a la misión. Vamos a participar. Ya estamos todos listos y arrancamos con la primer pregunta que dice, así es una de falso y verdadero y dice, la discriminación la podemos ver en la vida cotidiana. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Si ustedes consideran que esto es verdadero, seleccionarán el color azul. Si es falso, color rojo. Y vemos cómo hay un tiempo, un cronómetro que va bajando. Es el tiempo que tenemos para contestar y del otro lado, el número de usuarios que ya contestó. La respuesta correcta, por supuesto, esto es verdadero. Prácticamente todos la tuvieron bien. Solamente dos personas, dos usuarios, pues se equivocaron, pero no pasa nada. Al contrario, también en la equivocación hay mucho aprendizaje. Y vamos a ver esto adelante, que es el score. El marcador, aquí claro, todos la tuvieron bien. Pero, ¿por qué Vidal tiene más puntos que todos los demás? Porque tardó menos en contestar. Entonces, tenemos que contestar bien y tenemos que contestar rápido. Ese es el chiste de la misión. Ajá. Ya agarraron la onda. Pues vámonos directo a la segunda pregunta. Voy a tratar de ser muy rápido y dinámico. Una persona llega a sufrir discriminación a causa de su tono de piel, alguna discapacidad, su condición económica o todas las anteriores. Y la respuesta correcta es, por supuesto, el color verde todas las anteriores. Siguiente pregunta. ¿Una persona discriminada cuenta con una autoestima fuerte y goza de sus derechos? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Recuerden, ¿una persona discriminada cuenta con una autoestima fuerte? ¿Esto será verdadero o esto será falso? ¿Ustedes qué dicen? Y la respuesta correcta es, por supuesto, esto es falso. Al contrario, la discriminación afecta la autoestima y el desarrollo y también llega a limitar sus derechos. Siguiente pregunta. ¿Es el primer paso que se debe de dar para terminar con la discriminación? Clasificarla, practicarla, reconocerla o recomendarla. Primer paso que debemos de dar para terminar con la discriminación. y la respuesta correcta es color mostaza, reconocerla. Es el primer paso. Siguiente pregunta. Idea que nos formamos de las personas sin conocerlas, basándonos en su origen, su apariencia o algún otro dato. Esto es un prejuicio, es una descripción, es una característica o es una generalización. Es la idea que nos formamos de las personas sin conocerlas. A todos nos ha pasado, todos pues de alguna manera o lo hemos hecho o no lo han hecho y esto se llama color rojo es prejuicio. La respuesta correcta, color rojo. Muy bien. Siguiente pregunta. Estas se ponen buenas e interesantes. Cuando un prejuicio se asocia a un modo de ser o actuar, entonces se llama generalización, estereotipo, característica o modelo. Es cuando ya el prejuicio se asocia a un modo de ser o actuar. La respuesta correcta es es el color azul es estereotipo. La mayoría la tiene correcta. Siguiente pregunta. Decir que todos los que le van a la médica son iguales es un ejemplo de discriminación. Esto es verdadero o esto es falso. O puede ser otro equipo. No se lo tomen tampoco personal. Puede decir que todos los que le van a las chivas o al curso azul o al toluca son iguales o que todos los de determinado municipio, ciudad, país, esto es discriminación. Y la respuesta correcta es es verdadero. Porque estamos generalizando, estamos discriminando. Siguiente pregunta. Significado de discriminar. Luchar a favor de los derechos, apoyar a los grupos desfavorecidos, separar, apartar, excluir o formar grupos desfavorecidos o hablar mal de otros. ¿Qué significa discriminar? Y la respuesta correcta es color mostaza. Separar, apartar, excluir o formar grupos. Siguiente pregunta. ¿La discriminación ayuda a resolver problemas entre los individuos y los grupos? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Es una forma de resolver los problemas a través de la discriminación. ¿Ustedes qué dicen? La respuesta correcta es por supuesto es todo, 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 todo lo contrario. Esto es falso. La discriminación provoca este tipo de problemas y otros más. Llegamos al final del primer nivel. Última pregunta. Esta pregunta da puntos dobles y dice en cada sociedad y en cada comunidad se cultivan ideas a favor de la convivencia pero también de la exclusión. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Esta está regalada. En realidad este tema es un tema pues que nos habla de un razonamiento, de una empatía, de los valores. Es algo muy sencillo. Creo que la respuesta correcta es verdadero y con esto terminamos el primer nivel. Recuerden, son tres niveles pero este es el más largo. El segundo nivel nada más es de cinco preguntas y el tercero igual de cinco. Y ya nada más nos queda una cápsula informativa. Vean esto que es el marcador. Son los usuarios que están haciendo más puntos así como están, así como lo están viendo. Esto puede cambiar y va a dar muchas vueltas. Pues vámonos directo a la segunda cápsula informativa, la última cápsula informativa que Pilar nos va a platicar más y más información para contestar de manera correcta todas las preguntas. Adelante Pilar. Muy bien, seguimos entonces. ¿Quedamos en qué? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, primero que nada fijándose que cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos tiene consecuencias. ¿Y qué es eso? No sé si les ha pasado que por quedarse jugando a veces no hacen la tarea y luego tienen que pagar el precio o que cuando se acuestan muy tarde al otro día no se quieren levantar. ¿Les ha pasado? Bueno, pues eso es una consecuencia. Me acuerdo que mi mamá me decía solita te castigas cuando era chiquita. ¿Y sí? Las consecuencias en el caso de la discriminación son muchas. Desigualdades, injusticias, estas consecuencias suelen estar asociadas a la pobreza, a la marginación, a la violencia. Porque ¿saben qué? Si me tratan mal, acabo portándome mal. Fíjense bien cómo esto puede ser cierto. Muchas veces el compañero que molesta a todos tal vez empezó a hacerlo porque lo molestaban a él. Entonces hay que pensarlo. El caso es que los afectados de la discriminación acabamos siendo todos. El discriminado, obviamente, pero también el que discrimina. A la larga, discriminar es ayudar a construir un mal ambiente que va a dañarme a mí pero también a los demás. Por ejemplo, que alguien se cayó en el patio y lo hicieron meme y anda circulando por todos lados. Aguas, por todo rato puedo ser yo y ella no me va a gustar. Es mejor construir un ambiente en el que todas las personas se sientan seguras, respaldadas, queridas. Otra consecuencia que tiene la discriminación es la económica, la emocional. O sea, una discriminación trae muchas consecuencias. Dañas el corazón de la persona a la que discriminas pero también estás dañando el tuyo. Le estás metiendo a tu corazón cosas que no tienen por qué estar ahí. Hay que rechazar la discriminación. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, vamos a comenzar por valorar la diversidad. La diversidad es una riqueza muy grande. Imagínense, un jardín con flores de distintos tamaños, de colores, de olores, es mucho más bonito que uno donde todas son iguales. No sé si están de acuerdo conmigo pero yo creo que sí. Mientras más plantas, más colores, más olores, mejor. Esto significa respetar los diferentes modos de pensar. Nosotros no somos plantas, somos personas, pero en lugar de colores, olores y esas francias tenemos formas de expresarnos, de vestir. Todo eso constituye en la cultura de las personas y eso hay que respetarlo. Si no rechazas, si estás acostumbrado a no rechazar a nadie, está bien, pero si además de eso logras valorar e integrar a las personas, es todavía mejor. Es decir, lo que les estoy comentando es que no hay que ser parte del problema sino de la solución. Cuando veas discriminación, señálala, no formes parte de ella. Solamente así entre todos la pueden frenar y combatir. Acuérdense que hace ratito decíamos de las pequeñas comunidades, tenemos que lograr que nuestra comunidad sea cada vez mejor. Ojalá todos entendiéramos que todas las personas y culturas son iguales en dignidad y en derechos. Ustedes están a tiempo para hacer que sus comunidades sean realmente ese lugar que todos merecemos. Ya para despedirnos, me quedo con esta idea. La interculturalidad es la manera de relacionarse integrando a todos sin discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Pues ahí tenemos la segunda cápsula informativa. Vámonos directo al segundo nivel y dice así. A cada acción que realizamos responde una reacción, una recompensa, un beneficio o una consecuencia. cada acción. Cada acción tiene una y la respuesta correcta es el color verde consecuencia. La mayoría la tiene correcta. Siguiente pregunta. ¿Son ejemplos de las consecuencias que genera la discriminación? Desigualdades e injusticias. Oportunidades para todos. Sana convivencia o igualdad y justicia. Ejemplos de las consecuencias de la discriminación. La respuesta correcta es por supuesto color rojo desigualdades e injusticias. La mayoría la tiene correcta. Siguiente pregunta. ¿La discriminación está asociada a este problema social, a la equidad de género, a la violencia, a la inseguridad o al desarrollo económico? La discriminación está asociada a este problema y la respuesta correcta es color azul a la violencia. Siguiente pregunta. Los afectados de la discriminación somos todos, no nada más el que es discriminado esto es verdadero o esto es falso. Una pregunta muy, muy, muy interesante. de analizar porque pues nos da un gran aprendizaje. La respuesta por supuesto que es verdadero en la discriminación todos somos afectados. Y llegamos a la última pregunta del segundo nivel, puntos dobles y dice así. ¿Es la manera de rechazar la discriminación? Identificar diferencias, mantener estereotipos, valorar la diversidad o aceptar prejuicios. ¿Cómo podemos rechazar la discriminación? Este es un aprendizaje clave y muy, muy importante. ¿Cómo podemos rechazar la discriminación? La respuesta correcta la respuesta correcta es valorar la diversidad porque todos somos diferentes, todos somos diversos y al mismo tiempo todos somos iguales. Pues muy bien, segundo nivel, vámonos directo ya a las últimas cinco preguntas. Vamos a terminar con esta misión y dice así. ¿Valor que se aplica al no discriminar? Perdón. ¿El respeto, la tolerancia, la empatía o todos los anteriores? ¿El valor que se aplica al no discriminar? ¿Cuál será? ¿El respeto, la tolerancia, la empatía o todos los anteriores? La respuesta correcta es color verde todos los anteriores. Siguiente pregunta, una de falso y verdadero. ¿Los diferentes modos de pensar, de expresarse y de vestir constituyen la cultura de las personas esto es verdadero o esto es falso? ¿Las diferentes formas de pensar, expresarse y vestir constituyen la cultura de todos que dicen esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta por supuesto que es el color azul esto es verdadero o estamos por finalizar y dice así, esto es lo que debes de hacer cuando veas discriminación. No decir nada, señalarla para poder frenarla, ser parte de ese problema o ser indiferente. No decir nada y ser indiferente pues es prácticamente lo mismo señalarla para poder frenarla o ser parte o ser parte del problema. La respuesta por supuesto que es color azul señalarla para poder frenarla. Eso es lo más importante. Y siguiente pregunta. ¿Todas las personas y culturas son iguales en dignidad y derechos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es verdadero o esto es falso? nos habla de la igualdad. ¿Todas las personas y culturas son iguales en dignidad y derechos? La respuesta por supuesto es la respuesta por supuesto es verdadero. Todos somos iguales. Todas las culturas. Llegamos a la última pregunta. Con eso finalizamos la misión última. puntos dobles y dice así. Hace referencia a la manera de relacionarse integrando a todos sin discriminación. Esto se llama interdependencia, interculturalidad, integración o cooperación. Referencia a la manera de relacionarse integrando a todos sin discriminación. Esto es interculturalidad. respuesta correcta. De esta manera hemos concluido la misión. Esta es la última pregunta. Vimos mucho, 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 mucho aprendizaje, mucha información, pero le pregunto a Pilar, Pilar, de todo esto que vimos, toda la misión que ya de alguna manera pasamos, ¿cuáles son los tres aprendizajes más importantes con los que nuestros estudiantes se deben de ir? Efectivamente, Tíger, son un montón de cosas importantes las que vimos el día de hoy. Yo les propongo tres ideas generales. Primero, que los prejuicios generan estereotipos, los estereotipos generan discriminación y la discriminación genera exclusión. Segundo, que todas las personas y todas las culturas son diversas, pero son iguales en dignidad y en derechos. Y por último, que ustedes están a tiempo para hacer de sus comunidades un lugar mejor y ese es un deber que todos tenemos. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Excelente tu información, excelente tu aportación, te agradezco muchísimo y pues bueno, todos le echaron muchas ganas, todos lo hicieron muy bien, ya quedamos aquí todos ganadores, pero pues me gustaría conocer, a ver, quiénes son los tres participantes que hicieron más puntos. Vamos a ver el pódium, vamos a conocer cómo quedó este pódium y tenemos en tercer lugar con 19 de 20 Andrea González, 19 de 20 está increíble, también con 19 de 20 en segundo lugar Emiliano Ávila y con 18 de 20 Ángel Uriel. Ángel, aunque hiciste menos, tuviste menos buenas, pues te tardaste menos en contestar, en realidad todos aquí son ganadores. Felicidades Ángel, felicidades Emiliano, Andrea, excelente, 19 de 20 y todos los que participaron, no importa cuántos hayan tenido bien o cuántos hayan tenido mal, creo que hoy aprendimos algo muy, muy importante, muy interesante, que no tiene que ver en específico con fechas ni con una información como muy puntual, pero sí, pues con una conciencia y de eso se trató este programa. me gustaría ahora pues pasar a precisamente a dar la palabra si alguien quisiera usar la palabra de manera ordenada que levanten la mano para que nos platiquen qué le pareció la misión, si les gustó, si aprendieron algo, con qué se van de este programa. A ver, por favor, quién quiere participar, los escuchamos de manera ordenada que me levanten la mano. Yo sé que quieren participar, ¿eh? Elisa Gil quiere participar. Adelante, por favor. ¿Te escuchamos? Lo que me gustó de este aprendizaje es que pudimos aprender sobre la discriminación más y cómo acabar con la discriminación. También me gustó mucho la actividad porque las preguntas eran ordenadas y bueno, muy bien, muchas gracias. Perfecto, muy bien, eso es lo más importante. ¿Alguien más que quiera participar? Por ahí teníamos exactamente a Elisa Gil que, bueno, no es un nombre de él, pero es usuario. Pero a ver, Lupita González, Lupita González, te damos la palabra, por favor. Pues yo lo que me llevo de esta misión es que tenemos que respetar a todas las personas, no importa sus características o pues todo lo que tenga hay que ser muy generosos con todos para que nos traten de la misma manera. Muy bien, excelente, pues acabas de dar en el clavo, ¿no? La forma en la que también a nosotros nos gusta que nos traten. Alberto Ríos, te escuchamos, Alberto. A mí me gustó mucho la dinámica, pero aquí en mi municipio está muy mal el internet. Me gustó aprender sobre la discriminación. Muchas gracias, Alberto, no te preocupes, nosotros también nos ha fallado el internet, no pasa absolutamente nada, pero bueno, ya te llevas un gran aprendizaje, la verdad es que este tema de la discriminación había una pregunta clave que les decía, donde decía que si todos nos veíamos afectados en la discriminación y es verdad, o sea, todos estamos conectados, todos en realidad pues estamos en un sistema donde lo que a uno le pasa a otros nos afecta, entonces es muy importante que pues que nosotros acabemos con estas prácticas y que desde pequeños pues demos el ejemplo, ¿no? Ustedes la verdad son un factor de cambio y es muy importante que hagan esta conciencia con sus papás, con sus hermanos, con sus compañeros, en sus manos está realmente generar un gran cambio. Pues muchísimas gracias, sé que otros quieren participar, se nos acaba el tiempo, por ahí miren, vean a Pilar que nos está enseñando a un visitante, tiene ahí un amiguito, un perrito, qué bonito, siempre tenemos perritos en las misiones, eso me encanta, me llena de mucha alegría, muchas gracias Pilar, muchas gracias a todos los que hicieron posible el programa, nosotros quisiéramos hacer muchas cosas con esto, tener una mejor producción y cosas increíbles, pero vamos poco a poco y sobre todo lo hacemos con mucho cariño y nos encanta, nos encanta conocer a nuestros estudiantes, ver el gran valor, el gran talento que tienen. Vamos a finalizar, no sin antes darle la voz a Estefanía Hernández, Alonso, porque pues no la quiero dejar ahí con la mano y también después a Luis Mimbrera, adelante Estefanía. Buenas tardes a todos, a mí también me pareció muy buena la dinámica, pero también este se me estuvo fallando mi internet y ya nada más alcancé a contestar lo último. No te preocupes Estefanía, muchas gracias. Laura, Laura y Bet. Hola, buenas tardes. Hola Laura. Pues a mí no me gustó mucho la actividad, pero sobre todo es un buen aprendizaje, pero no es un aprendizaje de saber o algo así, sino el aprendizaje mejor es de que nos enseñan a no discriminar por el color, raza o sobre todo por la religión, que todos somos iguales y valemos lo mismo. Claro que sí Laura, eso es increíble lo que acabas de decir y es precisamente con lo que queremos cerrar, ¿no? Que es, esto no es un aprendizaje de tenerla bien o mal, sino lo más importante aquí es practicar, pero sí nos dieron tips, sí nos dieron tips de aprendizajes muy importantes, la cuestión de los estereotipos, cómo, cuál es la manera principal para frenar la discriminación, ¿no? Que es reconocerla, esos son tips que nos pueden ayudar mucho. Pues muchísimas gracias, les excelente, les agradezco a todos que tengan excelente tarde hemos concluido la misión y para finalizar yo les quiero pedir un gran favor, les quiero pedir un gran favor, si nos podemos tomar una foto todos juntos, ¿qué dicen? ¿se puede? Sí, sí. Va, 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 vamos a tomarnos esta foto, pero es una foto especial, tenemos que hacer la señal de la misión, entonces todos así con la mano, todos con la mano, así, después la mano va en la frente, a la cuenta de tres bien fuerte, que se escucha en todo el Estado de México, no importa que salgan los vecinos a ver qué está pasando, a la cuenta de tres vamos a gritar misión cumplida, porque hoy cumplimos la misión y acabamos con la discriminación, así que a la una, a las dos y a las tres misión cumplida, 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 chao. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.